Y tras una extensa sesión, la Comisión Mixta despachó el proyecto de matrimonio igualitario, el que ahora será votado en el Senado. Si sigue avanzando, podría ser una jornada histórica, porque la Cámara Baja revisaría nuevamente el texto, y si es aprobado, quedaría en condiciones de convertirse en ley. Para analizar esta iniciativa, estamos con el vocero del móvil, Oscar Rementería. ¿Cómo está vos, Oscar? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muy contento, fíjate. Un día muy esperanzador sobre lo que sería el avance de la igualdad de derechos en nuestro país. No es menor. Ayer la Comisión Mixta por fin aprobó el proyecto de matrimonio igualitario con las indicaciones que provenían de la Cámara de Diputados que nosotros habíamos impulsado. Y esperamos que ya durante la mañana pueda ser votado por el Senado y eventualmente también por la Cámara de Diputados al mismo día. Yo, Oscar, entiendo que hay pocos desacuerdos, digamos, lo que podría presentar un trámite final, digamos, de la iniciativa bastante ágil. A ver, me imagino que para ti, que sea hoy día despachado al Congreso o mañana, no tiene gran diferencia. Han sido años, digamos, de estar con este proyecto en discusión y por sobre todo con la idea, y más que con la idea, con la reivindicación del matrimonio igualitario. Pero, de todas maneras, igualmente hay ya bastante coincidencia en distintos sectores que en algún minuto también eran reacios a esta posibilidad. Sí, de partida tenemos, digamos, el apoyo mayoritario en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, con este proyecto de ley. Se logró llegar a acuerdo de la Comisión Mixta sobre aquellos puntos en los cuales no eran exactamente iguales al proyecto que había sido aprobado del Senado. Y en ese sentido también primó el sentido común de los parlamentarios sobre la necesidad de mantener estas indicaciones en el proyecto. Así que nosotros creemos de que el proyecto va a ser aprobado, efectivamente, de que se apruebe entre hoy día y mañana no cambia mucho, pero sin embargo es tremendamente importante para nosotros que ya considerando de que tiene muchos puntos en común, tanto para los diputados como para los senadores, pueda ser aprobado lo antes posible y especialmente o idealmente el día de hoy. Bien, Oscar, te vamos a tener que pedir más paciencia, pero no por la tramitación del proyecto, sino porque tenemos que ir a una noticia urgente y ya estamos de regreso contigo. Por favor, quédate con nosotros. Bien, estábamos conversando con el vocero del móvil, Oscar Reventería. Oscar, muchísimas gracias por esperarnos, parte de este periodo eleccionario, por supuesto, para ir escuchando a los dos candidatos a la presidencia. Estábamos hablando del proyecto de matrimonio igualitario, que de hecho también ha sido bien discutido en este periodo electoral. Tú me comentabas, obviamente se ha avanzado muchísimo, hay bastante acuerdo. ¿Cuáles son los cambios que se podrían venir? Me imagino que no de inmediato, porque aquí hay un tema normativo, tema de reglamento. Me estoy adelantando, pero obviamente se ve venir que este matrimonio igualitario podría ser despachado al Congreso en las próximas horas. Sí, bueno, primero nosotros tenemos la expectativa de que efectivamente el día de hoy sea aprobado por el Congreso el proyecto de matrimonio igualitario. Los cambios que se realizaron en la Cámara de Diputados vinieron a fortalecer lo que es la figura de las parejas de igual de distintos sexos en relación con la filiación de sus posibles hijos o de la inseminación artificial que puedan ser objeto estas parejas y que puedan tener los reconocimientos filiativos o de parentesco, para que la gente entienda, correspondientes en esa línea. Así que creemos que el proyecto en términos generales vino a fortalecerse en la Comisión Mixta, en la aprobación de la Comisión Mixta. Así que en ese sentido nosotros estamos bastante satisfechos con el trabajo que se ha realizado y esperemos ahora la velocidad de ambas salas para que se haya votado lo antes posible, porque viene el proceso de votación, una vez que es aprobado lo despacha el Congreso y ya viene la promulgación por parte del Presidente y siempre va a haber un plazo en el cual el proyecto de ley no va a estar vigente, ya que se le debe dar la oportunidad a las instituciones, entre ellas al Registro Civil, para que pueda efectivamente adecuarse a esta nueva realidad, a esta nueva institución que sería el matrimonio igualitario. Oscar, así como está el proyecto y con la votación hoy día en el Senado y supongamos que la Cámara de Diputados queda ya listo para convertirse en ley, ¿las parejas del mismo sexo van a quedar exactamente con los mismos derechos que las parejas de sexos diferentes, que ha sido la gran aspiración? ¿O hay todavía alguna aspiración que no esté incluida en este proyecto? Mira, nosotros esperamos que quede exactamente con los mismos derechos, tanto las parejas del mismo sexo como de distinto sexo, pero siempre durante la marcha o la vigencia de los proyectos de ley o de las leyes, uno empieza a notar a veces determinadas cosas que se deben haber cambiado. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Unión Civil, durante la marcha nos dimos cuenta que se debe haber cambiado la ley relacionada con las cajas de compensación para que aquellas parejas con Acuerdo de Unión Civil celebrado pudiesen recibir la asignación familiar. Eso era parte de otra modificación legal, entonces ese tipo de situaciones uno las va registrando y va solicitando después al gobierno y también al legislativo de que las vaya subsanando. En este momento hay una batería de indicaciones para mejorar el Acuerdo de Unión Civil y nosotros creemos que hasta ahora el proyecto de matrimonio igualitario contempla todos los aspectos, pero sin embargo es posible que durante la vigencia de esta ley aparezcan determinadas situaciones que van a necesitar algún tipo de reforma legal. Oscar, varios años de la discusión de este proyecto y quiero ir un poco a la profundidad de este punto, lo vemos en el generador de caracteres, podría ser ley hoy, podría ser despachado más bien del Congreso el proyecto de matrimonio igualitario. ¿Qué cambió para que finalmente se pudiera, usa tú el concepto, reactivar, reimpulsar, revivir lo que es esta iniciativa que ustedes han estado luchando desde hace tanto tiempo? O sea, claramente y sin lugar a dudas fue la voluntad del Presidente de la República de aplicar sumurgencia. El proyecto estaba en el Congreso desde el año 2017, si no me equivoco, no había avanzado prácticamente y al aplicar sumurgencia obligaba a los parlamentarios a tenerlo en el punto número uno de la tabla para que fuera discutido. O sea, si no hubiese sido por la sumurgencia el Presidente, probablemente el proyecto de ley no hubiese salido este año, o no hubiese salido durante este periodo. Así que ahí hay que ser bien sincero. Gracias al Presidente de la República el proyecto probablemente va a ser ley el día de hoy. Sí, me imagino que es bien paradójico que sea en un gobierno de derecha finalmente donde se da este avance, ¿o no? Sí, claro. O sea, no sé si paradójico o no. Recordemos que el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue bastante liberal, lo que pasa es que el segundo fue bastante conservador. Y eso fue lo que nos decepcionó a muchos en comparación a lo que había sido su primera administración. Pero creo que el haber anunciado que iba a aplicar la sumurgencia y cumplirlo para que este proyecto se discutiera rápidamente y se transformara en ley de la República, esperemos el día de hoy, creo que es un hecho significativo, histórico claramente, y va a ser el legado, probablemente el legado, del Presidente Sebastián Piñera. Ahora, aquí hay un tema legislativo con respecto a la urgencia, pero también mi pregunta va a lo que se vive como sociedad. Lo hemos conversado también varias veces, Oscar, respecto a matrimonio igualitario, respecto al respeto que tiene que existir por las distintas formas de hacer familia, también por las distintas formas de vivir la vida, que antes no se consideraba así, que antes más bien era algo medio tabú, que se conversaba muy poco, que a nivel de sociedad era bastante distinto. ¿Eso también ha influido, digamos, en esto, más allá de la urgencia y por sobre todo el trámite legislativo que tiene que seguir? Sí, la sociedad chilena en un tiempo de esta parte ha tenido un cambio tremendamente grande a favor de la igualdad de derechos. Y eso se ha notado en las encuestas de opinión, se ha notado en cómo ahora la gente reacciona ante frases o acciones que se han considerado homofóbicas o discriminatorias, situaciones que antiguamente no sucedían. Hoy hay menos tolerancia a la intolerancia por parte de la sociedad chilena y eso es un factor tremendamente positivo para que este tipo de leyes pueda ver la luz. Pero por otro lado, que tengamos un matrimonio igualitario no significa que llegamos a la igualdad plena de derechos y aquí se acabó todo tipo de discriminación, muy por el contrario. Ahora el paso siguiente, una vez que tengamos este proyecto de ley transformado en realidad, es trabajar fuertemente o luchar en contra de la discriminación que todavía está muy presente en nuestra sociedad y lo hemos visto a través de las denuncias. El año pasado las denuncias por discriminación aumentaron del orden de un 18%. Durante enero de 2022 vamos a sacar el informe sobre los hechos discriminatorios del año 2021 que también hay lamentablemente un aumento bastante importante de las situaciones de discriminación. Entonces, por un lado tuvimos un avance de la sociedad que nos ha permitido impulsar con mayor respaldo este tipo de iniciativas legales, pero por otro hay una preocupación muy importante que es la discriminación, que es un elemento, un factor cultural, que es el que cuesta más erradicar a una sociedad. Oscar, si esto queda ya convertido en ley, obliga también a la revisión de otras leyes, por ejemplo la de adopciones, que ha sido una también que está ligada y que ha tenido una tramitación larga. Pero pregunto también pensando en esto del cambio cultural, porque muchas veces hemos visto encuestas donde la gente dice estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de hijos. Y ahí se produce como una disociación que me imagino va a tener que ser abordada en su conjunto. También aquí hay que ver cuáles son los efectos de esta ley de matrimonio igualitario sobre esos niños sujetos de adopción y sobre los niños que tengan las parejas del mismo género. Eso ya está entiendo legislado en este proyecto. Claro, sí. Lo que pasa es que el proyecto que moderniza la ley de adopción en lo que estaba incluyendo ahora eran las parejas con acuerdo de unión civil, porque paradójicamente las parejas con acuerdo de unión civil, con una institución familiar reconocida por el Estado, no eran reconocidas por la actual ley de adopciones y tenían que disolver el acuerdo de unión civil para adoptar como soltera, lo cual era una contradicción absolutamente ridícula. Y eso es lo que se estaba trabajando en parte en la modernización de la ley de adopciones. Ahora, la ley de matrimonio igualitario le da lo mismo derecho, las mismas obligaciones a las personas, incluido el derecho a poder participar en el ámbito de las adopciones, porque finalmente el juez de familia es el que decide cuál es la mejor pareja a quien entregarle el niño a la niña para su cuidado, educación y crianza. Y eso está incluido, es parte esencial del matrimonio igualitario. El tema de adopciones, de hecho, fue uno de los más complejos en términos de la discusión legislativa y también a nivel de la sociedad. Hay que decirlo, ¿cómo analizas tú lo que ha sido eso? Y finalmente, si se llega a acuerdo con los distintos sectores o más bien hay un paso, no sé cómo decirlo, natural o de alguna manera son las mayorías las que se ponen ante las minorías. ¿Cómo lo ves tú? Mire, yo creo que el tema de las adopciones finalmente va a tener que ser una situación en la cual la sociedad se va a tener que acostumbrar. Porque hoy en día existen parejas del mismo sexo criando niños y niñas, sean adoptados o sean hijos propios. Lo que pasa es que esa situación siempre se ha invisibilizado en el sentido de que las personas ven a un niño o una niña con una mamá o con dos mujeres y asumen inmediatamente que uno es la mamá y el otro es la amiga. Pero estas situaciones han existido siempre. Lo que pasa es que ahora se van a visibilizar y lo que tenemos que nosotros como sociedad es naturalizar y evitar cualquier tipo de discriminación que pueda ser afectada al menú. Aquí hay algún espacio, Oscar, para que alguien pudiera llevar este proyecto al Tribunal Constitucional o alguien pudiera tratar de revertirlo. ¿Existe esa posibilidad o no? Mira, siempre existe la posibilidad de que alguien pueda hacer un trámite adicional. Digamos, hay controles de constitucionalidad que están contemplados en los procesos de creación de la ley. Hay algunos controles de constitucionalidad incluso que son obligatorios sin petición de parte, pero en ese sentido nosotros estamos bastante tranquilos porque esta ley no tiene por dónde ser anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución en ninguna parte define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y como en ninguna parte define que es entre un hombre y una mujer, la verdad es que el proyecto no tiene por dónde ser inconstitucional. Oscar Reventería, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos muy atentos a lo que es el trámite entonces de este proyecto de ley. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que vaya muy bien, gracias por la espera también, que estén muy bien. Gracias.